Besos como melones en la barriga de los leones Suave, suave, hacemos las olas Suave, suave, en tu barriguita Suave, suave, levantamos piernas Y hacemos más olas, baja caquita De nueve a seis, giramos, giramos Con las dos manos, rodamos, rodamos Primero una y después la otra Sobra el reloj más bonito Primero una y después la otra Tac, tac, tac y tic, tic, tido Rodillas a la barriga A darle besitos y marcha los peditos Manos al culete a bailar y de aquí podemos marchar. Y este masaje ha terminado con una caricia a mi bebé mimado. Gracias por ver el video.